La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja destaca la participación de empresarios locales en la Ronda Somos Colombia realizada en el marco de la Séptima Cumbre Regional de Proveedores Magdalena Medio Grupo Ecopetrol. En el marco de la Séptima Cumbre de Proveedores de Ecopetrol realizamos la Ronda Somos Colombia, un espacio de relacionamiento comercial que tiene entre contratistas de Ecopetrol y empresarios de nuestro territorio. En este espacio logramos tener alrededor de 360 citas en las cuales contribuimos a que nuestros empresarios puedan ofrecer los bienes y servicios que pueden tener en nuestro territorio. Este evento clave para el desarrollo económico de la región reunió a actores relevantes del sector promoviendo alianzas estratégicas y el fortalecimiento de relaciones comerciales. Para nosotros aceptamos la invitación por parte de la Cámara de Comercio y de Ecopetrol, esta es la tercera ocasión que asistimos a la rueda de relacionamiento de proveedores. Es un espacio muy importante y muy valioso para las empresas locales debido a que nos permite el relacionamiento con proveedores nuevos y nos permite ofertar nuestros servicios a nivel local y nacional. Esos espacios son muy buenos para nosotros como empresarios, para conocer nuestros servicios y nuestros productos y tanto para las empresas que están hoy acá reunidas, también para ellas tener otras oportunidades de negocio. Y la verdad agradezco mucho la oportunidad que nos da para poder buscar unos mejores mercados o mercados que nos faciliten ejecutar nuestra labor. Gracias a estas acciones se impulsa la contratación de bienes y servicios locales, ha dicho la Cámara de Comercio a través de sus voceros que gracias a estas acciones se impulsa la contratación de bienes y servicios locales, contribuyendo al crecimiento y competitividad del tejido empresarial de la región. Muy beneficiosos para la empresa porque hemos logrado cerrar negocios con las diferentes empresas y emprendimientos de acá de la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces realmente nos parece que es una estrategia muy importante para la economía del departamento y del municipio. La entidad reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social de Barranca Bermeja y su área de influencia.